NUESTRO AMÉRICA, NUESTRO AMÉRICA, NUESTRO AMÉRICA, MUITO RICTO, CONNOSO. Este paraíso está aquí, a las orillas del mar. Usted conoce su nuevo amigo, para poder disfrutar. Viva, viva, olé, olé, olé Viva, viva, olá, olá, olá Ven conmigo a gozar Yo te digo, vamos a bailar Amigos para siempre Con tu pareja en frente La nueva campaña que va Si tienes bien la aprenderás Amigos para siempre No hay problema en la mente Muchas desvalidas No me gusta más La verdad Me gusta más Me gusta más Viva Viva, 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 viva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!